¿Por qué tengo esta angustia? Te estás metiendo en camisa de once varas. Con una mujer que en el fondo no sabes quién es realmente, Alessandro. Es un buen hombre, lo sé, lo siento. Es el hombre de Isla Garza Blanca. Ella tiene que saber que soy yo. ¿Pero por qué las mentiras? ¿Por qué? Tiene que saber todo de mí, pase lo que pase. ¿Y si todo esto fuera un plan de Alessandro y yo? Si no fuera más que una estúpida ilusión. ¿Y esto que siento? Este vuelco en el corazón, este vacío, si no está... Esta necesidad de verla, de sentirla mía. De lo único que sí estoy absolutamente segura es que yo de ese hombre... Yo de esa mujer me enamoré. Ven y regálame un sueño, amor. Tú eres aquel...